Jalisco y Tequila Que también las puedo Me gustan los carros, los relojes caros, los caballos buenos, no soy licenciado Pero siempre leo, tampoco estudiante Pero siempre leo, sin ni una maestría, sin ni un diplomado Se abrieron solitas las puertas de hierro Si ya se la saben, pa' que la jugamos La perla es muy cara y pa' todos alcanza Pa' que acelerarnos, el sol es muy grande Que sale pa' todos No hay por qué pelearse, es mejor arreglarse Pa' no hacer estorbo, no busco problemas Mejor los arreglo, pa' andar enfiestado Siempre ando contento, la noche es más clara Evitando las broncas, saben más los tragos Visteando en terrenos Con Tequila y la engreña Pa' que raspe el trago Pa' que haya presencia y no brille la ausencia Amanezco tomando, las sombras se encargan De que no haya estrago Van dos días seguidos, no para la banda Ya ando atravesado, bailando mi cuaco Por todito el rancho, con varias botellas Las que hemos quebrado, se me prende el foco Dime pa' los antros, a buscar pleitas Con rumbo a buen actor Pa' que es mejor lugar Si, 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 si Si, 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 si